Ahí está, pueden ver, ya llegué, acabo de pasar una camioneta, estoy cansado para poder hablar en verdad. Al principio se me hizo difícil porque la lluvia no me dejaba a venir porque como eso llueve a las 6, a las 6 hasta las 6 y media. Puede ir y vine para acá, a correr, un buen esfuerzo y bueno, que se puede decir, ya que soy cristiano y acá habla de fe, con fe de poder llegar. Mira que belleza. Aquí donde estoy, me estoy casi desmayando, el cansancio. Me vine sin comer, sin tomar agua, que si me demoraba más, no iba a correr. Mira que el cuerpo es perezoso. No me ven, estoy bien cansado. Estoy súper cansado, no me ven la palidez porque la cámara no la enfoca. Pero estoy súper pálido, con falta de agua, de comida y los pies. ¿Qué se puede decir de los pies, no? ¿Qué se puede decir de los pies? Como ven el camino sigue. Pero hasta aquí llego, hasta aquí llego yo. Sé que no me van a creer porque... Porque no me creen pues. ¿Qué te puedo decir? No me van a creer. Ah. Con ayuda, claro. Y estas pequeñas cosas. Ah, me caigo. Son pequeñas pesas. Que se ponen unos pies. Están llenas de arena. Más el sudor, quiere decir que está con agua también. Y claro, aquí fueron para... Distraerme bastante. Vamos a ir a otro lado para ver. Con un bisel ciego. A ver. Ah, tranquilo. Ah, esta cosa que es. ¿Eh? ¿Cómo pueden ver? Hay otro camino. Hacia acá. ¿Eh? ¿Cómo pueden ver? Merezo el diseño, pero... No conozco mucho el diseño. No sé qué parte irá a este lado. Mira. Eso para allá. Una belleza. Aquí se ve el diseño. Vemos, aquí se... De aquí se ve... La barriada. Que está detrás de mi casa. Varias casas. Claro, no se ve la mía porque... Está llena de palos. No la puede ver porque la cámara no iba hasta allá. No tiene el mismo zoom. Y allá se ve capira. Tampoco la van a ver porque es chido, ¿no? Si no se ve el diseño, tampoco se ve el capira. Qué locura, ¿no? Están quemando por allá. Y bueno. Esto es todo, porque... Voy a regresar y... A ver si quiero comprarme algo porque... No puedo así. Y si... Si no lo sabes... Ahora lo sabes. Que esto... Esto es una locura. Para bueno pues... Para estar... Para venir a correr uno solo. En compañía de ustedes uno descansa. Se da aliento y contiene apoyo. Sigue. Pero yo no tenía nada. Solamente mis audífonos. Y la presencia de Dios, claro. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir? No todos somos iguales. Me lo sé. Más. Gracias. Más. Gracias.